Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este video quiero responder a una de las dudas más frecuentes, la cual es, ¿Cómo construyo las tapas de una guitarra, requinto, o cualquier instrumento de cuerda? Así que si te gusta la idea, quédate hasta el final y veamos el proceso. Generalmente, empiezo preparando dos partes de madera simétrica que tengan el tamaño adecuado para cada una de las tapas. Este proceso se basa en planear o cepillar una de las caras, y rectificar un canto para posteriormente, poder sacar las chapillas por medio de la sierra sin fin. Para esta operación, se debe apoyar la cara cepillada y el canto ya preparado sobre la guía de la máquina, con el objetivo de que la chapilla de madera salga de un grueso uniforme. A continuación, el paso siguiente se basa en cepillar los cantos de las dos piezas que conformarán cada tapa, con el propósito de que la unión sea lo más perfecta posible. En este caso, la técnica más recomendada, es la del cepillado sobre un banco de apoyo, que permita desplazar el cepillo con un ángulo de 90 grados. Realizado el paso anterior con las dos tapas, se procede a aplicar pegamento vía prensar. Generalmente, yo realizo este proceso utilizando un par de prensas grandes. Sin embargo, si no tienes estas herramientas, a continuación te mostraré una forma de prensado más sencilla que no necesita prensas, y que puedes utilizar para empezar. Esta técnica consiste en poner dos puntos de apoyo en cada lado de las piezas de la tapa, asegurándose que la unión central quede un poco levantada, para que al bajarla con ayuda de algo de peso, genere la presión necesaria y se realice el pegado de forma adecuada. Una vez hecho este proceso, se continúa con el paso siguiente, el cual consiste en regruesar y calibrar cada una de las tapas. En este caso, esta tarea yo siempre la realizo por medio de cepillo, y comprobando periódicamente con un calibrador. Si quieres aprender a construir esta herramienta, recuerda que en la descripción de este video encontrarás el link para ver el proceso de cómo construirla desde cero. Es importante mencionar, que el grosor para cada tapa, depende mucho del modelo de instrumento que se esté construyendo y el tipo de sistema de barras armónicas que se planee utilizar. En este caso el grueso corresponde a 2.8 milímetros. Realizados los pasos anteriores, se puede proceder a marcar el molde de cada tapa y acortar la silueta de acuerdo al plano que se esté utilizando, dejando un poco de tolerancia. Para hacer esta operación, recuerda que te dejaré en la descripción de este video, varios enlaces de capítulos anteriores donde te enseño a descargar planos de diferentes instrumentos, y también a dibujar algunos sistemas de barras y abanicos completamente desde cero y de forma geométrica. ¡Suscríbete al canal! 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 Posteriormente, el paso que realizo, consiste en preparar las barras armónicas transversales y del abanico para posteriormente pegarlas, utilizando en mi caso, un sistema de prensa francés, para finalmente proceder a pulir cada barra y darle el acabado interno a cada tapa. En este punto, el proceso está totalmente terminado y ya se puede continuar con el resto del ensamble del instrumento. Con esto hemos llegado al final de este episodio y espero este haya sido de tu agrado. ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!